Bueno, ¿qué haces? ¿Hablamos de los torneos? No, estamos muy bárbaros ¿Para qué hacemos torneos? No tenemos que hacer torneos Necesitamos Necesitamos Hay que pensar esto Necesitas agua también Llevamos 3 días de 30 grados Necesitas agua Bueno, eso se tiene que ocupar San Pedro Pero nosotros Perdimos de alguna manera El uso de la cancha Los green fees Y perdimos los torneos Eso en el mes de diciembre del año pasado Eran un millón de pesos mensuales Así que, a ver Sin poder actualizar las cuotas como debíamos La verdad que desde el punto de vista financiero El club ha hecho mil años Totalmente Ramoncito, antes de hablar puntualmente De los torneos ¿Qué pasa? Capaz que ya lo tienen previsto ¿Qué pasa si el lunes la G? Yo creo que no Hoy te crucé en la cancha No te lo quise decir Porque vi que venías jugando bien No te quise amargar ¿Qué pasa si el lunes la G? Confirma el Interclub en Paligüe ¿Está armado en esta grilla? ¿Está visto? Yo creo que no Yo creo que no va a haber Interclub Pero bueno La decisión es lunes Sí, en realidad es muy difícil Hemos escuchado ya A dos palabras más que autorizadas En tu programa Miguel Lisson y Daniel Bisolini Es complicado Es difícil Nosotros teníamos Estábamos contentos Y entusiasmados Con esta posibilidad De ser sedes Que nunca lo ha sido Paligüe de caballeros Y lo ha sido en damas Hace algunos años Y bueno Para nosotros era La verdad que un desafío Y algo lindo Que queríamos vivir este año Pero bueno Se viene complicando Y se ve difícil Pero vamos a suponer Vamos a suponer Que hay un milagro O hay No sé Hay una osadía ¿Ustedes tienen previsto En este calendario El Interclub? Sí, sí Daniel nos informó Una fecha tentativa Posiblemente también Sujeta a modificaciones Pero sería el último Fin de semana de noviembre Por lo cual sería El fin de semana Posterior a que nosotros Terminemos con el campeonato Del club Perfecto Por lo cual Si lo discutáramos Justamente ese fin de semana El Interclub Llegaríamos con nuestros jugadores También en competencia Porque tendrían de jugar El campeonato del club Muy bien Bueno ¿Qué viene primero? Canecas ¿Canecas viene primero? Sí Bueno Cuando Digamos Propusimos esto Propuse a la comisión Y lo conversamos con Rodolfo Y con el capitán Jugar algún torneo clásico Miramos el calendario Y no nos quedaba mucho La verdad que ya se nos pasó Se nos pasó el año Y bueno Programamos Estamos analizando Ya casi Con la confirmación De jugar el próximo fin de semana 23 y 24 Y 31 En la Copa Las Canecas Con el oficio Va con el acompañamiento De Edgardo Levantez Y del socio Edgardo Que cuando le propusimos Esta Esta posibilidad Con la gente Con la gente de Más Argentina Que siempre está presente Con la gente de Más Argentina La verdad que nos dio un apoyo Ni bien conversé con él Enseguida nos dijo Adelante Disculpame que te complique Con los números Disculpame que te complique Para que la gente lo entiende Estamos hablando de Viernes, sábado Y los matchs el sábado El otro sábado Exactamente Exactamente Estaríamos programando La clasificación El viernes 23 18 hoyos Por bola americana Única categoría Como siempre Y de ahí clasificarían 16 parejas Jugarían octavos Y cuartos de final El sábado 24 Y semifinal y final El sábado 31 Bien Más de 18 hoyos Por la mañana Y por la tarde También bueno La idea ¿Por qué es tan próximo? Por el particular Ya empiezan Las temperaturas altas Entonces bueno No lo quisimos demorar más Vimos esta fecha posible Así que Enseguida lo anunciamos Bien ¿Cuándo están abiertas Las inscripciones Para Canecas? Ya Bueno Estamos El lunes Marte El lunes estaremos Definiendo algunos detalles Que nos quedarían De cancha Y bien las fechas Y el Sí 48 horas antes Seguramente estaremos abriendo Lo informaremos Lo informaremos a vos Y también lo informaremos A los socios Por las vías habituales Pero sí 48 horas antes Con seguridad Bien Quiere decir que tenemos Este fin de semana El otro Canecas Paralelamente Sigue Esto de los puntos La competencia ¿Algo paralelo va a haber? Claro Nos permite Sí El sábado nos permite Hacer entre medio De los match Hacer un Seguir con el torneo Por puntos Como lo venimos haciendo Para aquellos que no O al ser pocas parejas Las que clasifican Nos permite hacer Un torneo De 18 hoyos Bien ¿Qué hay Copa Paligua? Copa Paligua Lo estamos programando Bueno Ahí tenemos Un tema que es importante Que lo vamos Lo estamos trabajando Ya conversando Con el municipio Y seguramente Haremos alguna presentación O lo estaremos analizando El tema de Incluir el domingo Hacer Pedir la excepción De jugar un domingo Para poder completar Los 54 hoyos clásicos De la Copa Paligua Que esto sería El fin de semana Del 13 al 15 de noviembre Es decir Que nos queda uno al medio Nos queda uno al medio Exactamente Nos quedaría uno al medio Que iríamos con el torneo Una nueva edición Del torneo Fiat Bahía Automotores Que se propuso Como sponsor Bahía Automotores Es el sábado 18 hoyos Como se venía jugando 18 hoyos Con las categorías Como el año pasado Y con un importante sorteo Como fue el año pasado Que seguramente Ya Alberto Junto a la gente de Fiat Lo definirá en estos días Pero importante Como el año pasado Bien Y bueno También analizamos Tenemos la posibilidad De ser necesario Reducir la cantidad De hoyos De la clasificación De la Copa Paligua Si es necesario Así que eso también Lo estamos Tenemos un poco más de tiempo Todavía para definir Y la municipalidad Te autoriza el domingo Que yo creo que Te lo va a autorizar ¿Esto terminaría ¿Cuándo entonces? El domingo 15 A 5 en 24 Y saltamos al 20 y pico Los campeonatos Saltamos al 21 y 22 Para los campeonatos del club Y el 20 Perdón Con la categoría scratch Que siempre empieza Un día antes Bien Y ahí el 20 de noviembre Vemos cómo estamos parados Exactamente Y ahí tendríamos Bueno Tenemos también El feriado del lunes 23 Que también estamos trabajando O el interclub O el interclub O ya esa semana Preparándonos Para recibir El campeonato interclub Bien ¿Algo más De lo deportivo? ¿Querés que te pregunte? ¿O querés que vaya A lo institucional? Es decir ¿Los costos Cuando van a estar establecidos? Si ya no lo están Bueno Eso sí Lo hemos trabajado Este lunes Lo trató la comisión directiva Lo cual se aprobó Seguir adelante Así que Trabajamos con los sponsors Y ahora ya el lunes Abocados a definir estos detalles Costos Fechas de inscripciones Y demás El lunes Lo estaremos Comunicando Rodolfo Yo creo que no va a haber interclub Yo creo que no va a haber Pero bueno Vamos a suponer que hay ¿Querés algún diciembre Como para cerrar De alguna manera Con algún moñito? ¿O terminás copa paligüe? No No lo sabemos Jorge Primero Viste como es esto Ahora tenemos que ir Mirando Yo Me parece Francamente Que es casi No sé Dios quiera Cambiar a tanta La situación Que nos permitiera Pensar en los En los torneos De la asociación En el interclub No yo creo que no Yo creo que no No yo tampoco Pero Pero de todas formas Si así fuera Es porque se daría Una condición Epidemiológica Completamente diferente Y bueno Todos estaríamos Muy bien Pero aparte Aparte Y lo voy a decir Porque esto No va a salir Del contexto golfístico Si bien no es la revés Hasta creo que Más allá de la alegría La dignidad Y la pertenencia De Paligüe Hasta no comendía Que vengan 80 equipos A Caballos Blancos 40 o 50 Hasta sería un problema Para Paligüe Sería un problema Para Paligüe No pero A ver Este Ese es el pensamiento Incluso de la asociación No solo de nosotros Ellos mismos Ven el riesgo Y dicen Tenemos El otro día En tu programa El director ejecutivo De la asociación Dijo No me dijo No me dijo No por respeto Claro Pero él te dijo Claramente lo que pensaba Y dijo Si hay una sola persona De la delegación Que se contagia Estamos en un lío En un desastre Así que No hay duda Que Esto manejado En el golf Manejado En el ámbito Que lo estamos haciendo Bueno No tiene Está controlado Relativamente Pero está controlado Porque es lo que se está jugando Ahora con otro nombre Es lo que se está jugando Ahora con otro nombre Está todo bien Ahora Ya Lo otro es un tema Que no sé No sabemos Realmente Ellos mañana Lunes El lunes Toman el 19 Sí El lunes El lunes Así que Ahí Sí Ramón Sí ¿Qué me decías Ramón? No te cuento Que de todas formas Nosotros seguimos trabajando Con nuestros jugadores De hecho hoy Terminó la primera etapa De clasificación Sí Sí Los vi Los vi en cancha Participaron casi Sí 35 socios del club De distintas edades Y con un Con un límite de handicap Y bueno De acá Hoy justo finalizaba Esta Esta primera etapa Y ahora todo supleitado De lo que sucede mañana Así que de todas formas Son damas como caballeros Seguimos trabajando Como Como si El interclube se jugara Por supuesto Me dejan cerrar Un solo minuto Ya cerrando Quiero una Una opinión de los dos Que es como arrancamos Porque estamos armando Una pequeña difusión De no digo los primeros Pero algunos alumnos nuevos Que los veo con una alegría Que están arrancando el golf Quiero que me cuentes Ramón Cómo lo ves vos Como secretario deportivo Y cómo lo ves vos Rodolfo Como presidente Y Y con eso vamos cerrando La verdad que Sorprendidos Gratamente Hemos tenido Una muy buena repercusión Todos los que han comenzado Estos 30 Digamos Estas 30 personas Están todas muy contentos Estamos en contacto constante Y la verdad que Sorprendidos Con lo que es el club Muchos no conocían Las instalaciones del club Y El deporte en particular Así que muy contentos Y sorprendidos Con esto que te digo De que se ha hecho Mucho boca a boca Personas que se han acercado Porque vieron El golf Como un deporte Dentro de esta situación Y que tomaron La primera clase Y engancharon A dos amigos Tres amigos Y ya Nos mandan mensajes Che yo tengo un amigo más Puedo ir Así que sorprendidos Con eso En dos semanas Haber juntado 30 personas Que ya están tomando clase Con un apoyo La verdad que Muy importante De todos nuestros Profesiones Profesionales Así que Sorprendidos Con eso Rodolfo Cerramos contigo Bueno La primera cuestión Es esta Jorge Gracias Porque Esta situación De esta Este De este desarrollo De escuela La primera persona Que puso el hombre Nos apoyó Y además El que ha desarrollado Una parte De la logística De la difusión Sos vos Así que Cada uno Hace lo que tiene que hacer La realidad es esta Estamos sorprendidos Por la llegada De todos Porque vos Arrancastes Presentaste Esto Y a la semana Estábamos inundados De llamados Así que La verdad que Muchas gracias Y por supuesto Bueno Esto es algo Muy bueno Y positivo Desde el punto de vista Que los profesores Están viendo Que esto funciona Que los socios Van a ver Que esto funciona Y ellos también Tienen una labor De discusión Porque en la medida Que nosotros Logremos Incorporar socios Nuevos En el club Naturalmente Que le estamos Poniendo una base Mucho más ancha Y le estamos poniendo Un costo Mucho más accesible Para todos No solo para los nuevos Para los que están Entonces Este es un propósito Y este es un principio Que realmente yo tengo Y sé Que funciona Porque una vez Anteriormente Ya lo hice Y sé positivamente Que si uno Insiste con esta mecánica De abrir el club De difundir el golf Y por supuesto Hacerlo accesible El golf O sea No puede El golf Si es un deporte caro Estamos fritos Pero si le agregamos gente Lo vamos a hacer Cada vez más barato Cada vez más lógico Así que Esta es La mayor esperanza La de poder Ingresar gente Porque ese es el Valero de desarrollo Nosotros no podemos Pensar hoy Que vamos a tener Grandes sponsors Porque la actividad comercial La actividad empresaria Está toda retraída Pero esto Si funciona Y va a funcionar Nosotros probablemente Vamos a tener un embudo En poquito tiempo En la nota Que vos hiciste Que difundiste Yo dije algo Que lo pienso Y no es Este que estoy Haciendo Una publicidad Como No, no, no No Como Desprayet Sino que Estoy diciendo Apúrense Porque nosotros Tenemos una capacidad Limitada Donde lleguen 60, 65 personas Que van a llegar Cuando esto Se multiplique A través del boca a boca A través de redes Y demás Nosotros Tenemos una capacidad Limitada Tenemos 5 profesionales Que nos ponen el lomo Pero bueno Ellos también trabajan En sus cosas particulares Aparte Si seguimos Teniendo días De 25 grados Con sol Aparte Viene Esta época Y fundamentalmente Jorge Lo que no es Lo que es un tema Fundamental Es que tenemos Personas Que se están ocupando Como en el caso De Ramón De hacer las entrevistas De acompañar A los aficionados El caso De Ricardo Gelman Se va Él particularmente Un grupo de Whatsapp Estamos abriéndole Las puertas La gente Ingresa al club Sin ser socio Y dispone libremente De todas las instalaciones Y aprende libremente Por 3 meses Con un costo Extraordinariamente bajo Así que Yo estoy muy confiado Y eso es Creo que va a ser Lo mejor del año Gente Creo que vienen 4 o 5 semanas De mucho laburo Así que vayan a descansar Les mando un abrazo enorme Gracias Jorge Gracias Un abrazo Un abrazo enorme Un abrazo enorme Gracias por ver el video.